Este verano, un nuevo mercado nocturno en la ciudad china de Shanghai se ha convertido en un éxito instantáneo gracias a su diversa oferta, que abarca elementos como comida, cultura, deportes, comercio minorista e incluso cine al aire libre. Está cerca de mi lugar de trabajo, así que puedo venir después del trabajo a dar un paseo. Viene aquí específicamente por la comida, aprovechando que tenía tiempo libre. Es estupendo, viene la semana pasada por el tema de la comida, esta semana parece aún más grande. Además de la comida, hay un mercado de temática deportiva con más de 40 marcas únicas y todo tipo de productos, como juguetes, discos de vinilo. Me gusta mucho porque hay mucha vida e incluso pude jugar al baloncesto. También hay algunos sitios de comida callejera más adelante. El mercado también cuenta con diversas actividades de temática deportiva con sellos que los participantes pueden coleccionar después de competir en actividades como el minibásquet o el ping pong. Además, hubo un evento deportivo infantil único. Esperamos especialmente ayudar a los niños a experimentar la alegría de los Juegos Olímpicos, disfrutar de la felicidad del deporte, crecer sanos y fuertes y mantener el espíritu olímpico. La temporada de consumo internacional verano de Shanghái se ha puesto en marcha por primera vez este año. Estará abierta durante toda la temporada veraniega e incluye más de 100 actividades para que todos los visitantes puedan encontrar algo que se adecue a sus gustos. CGTN en español. omiomiión. 66.500 km. 6.500 km. 8.000 km. 6.000 km.